Inmediatamente aplicamos las herramientas que están a nuestra disposición, que es una investigación administrativa para establecer el porqué, en este caso un paciente que falleció, fue o terminó en este hogar que no tenía habilitación. Y además, en virtud de los hechos y el material que encontramos en la denuncia o en el oficio, decidimos presentar una denuncia penal. El Vilar de Bonos nos informa del fallecimiento, informó en aquel momento del fallecimiento del usuario de ACE, que el hogar no se encontraba habilitado y que había retirado a 5 usuarios más que se encontraban. Eso fue en febrero. Esa fue la información que nosotros obtuvimos. Sin perjuicio de eso, en el material que nos envía el Instituto Nacional de Derechos Humanos se agregan otro tipo de pruebas que fueron determinantes para ver la gravedad de lo sucedido y, por tanto, activar los mecanismos que teníamos a disposición desde el punto de vista jurídico. Y desde entonces hasta ahora, ¿qué pasó con el hogar de ancianos? ¿Los pacientes fueron derivados a otro lugar? Al Vilar de Bonos mismo.